...el equipo de Mariano Fernández. Vélez, ese 14 es imparable con habilidad. Centro de Miquí, cabezazo, gol... ...Montanar, gol... ...y gol... ...de centro español, Montanar de cabeza, lo veníamos diciendo 30 segundos antes. Se animaba y era más centro español a la partida y los cambios. Y por los cambios llegó el gol. Muy buena jugada por la derecha entre Vélez que desparramó a la defensa y Miquet. Centro y de cabeza Montanar que hacía minutos había ingresado. Fusiló a Blondero que en esta nada tuvo que hacer. De cabeza Montanar gana centro español a 10 del final, 1 a 0.